¡Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Como aquí, Vilo! El motor del Team Cepe! El motor de la Quina Rea sigue dominando la punta! ¡Viva! 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 ¡No, hombre! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Ale, la Bís motors, Power! ¡Viva! ¡Que coño sea un tronco! ¡Señora! ¡Señora! ¡Quéi인데 ese es el malito! y la presión el cuarto balito de jabón el tercero balito el cuarto en el el quinto chalaca volando, volando, volando volando todavía se mantiene se mantiene se mantiene en la principiante el chiviro se le pegó 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 todavía hemos donde siempre se desplazaba la recta mecanica se desplaza duro bastante duro volando 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 ¡Ey! ¡Cómo andales Chivilo! El motor hasta la derecha Se mantiene Cosique ha tratado de llegar a él sin la presión Enel y Juanito La tercera es una guerra Y todavía Chivilo Domina, domina la punta Pero el motor le está en presión Haciendo diligencia Haciendo diligencia Haciendo diligencia es una presión Haciendo diligencia Bueno Chivilo que acelere Que Botica Tiene por su cabeza Tiene por su cabeza Pues sale como Chivilo Oso con oso Atención país Bueno ¿Quién sale maduro de esa recta? ¿Quién? 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 ¿Quién Botica? ¿Botica? ¡Parao! ¿Qué pasó parao Botica Chivilo? ¡Fuerza! ¡Fuerza! Ahora Chivilo va a acelerar Chivilo dice que no se queda nada ¡Fuerza! Botica volando Volando Botica ¡Volando! ¡Volando! ¡Fuerza! 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 volando en el intercero la vía se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene sin hilo en la segunda y Botica viene a recibir bandera blanca bandera blanca la vía última vuelta última vuelta viene 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 recibir viene recibir bandera de cuadros Botica del team presión segundo chivilo y el tercero y así culmina la categoría principiante es datado impresión team del patio y team chepe con impresión team del chepe y y que y 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